... Carmichel Torrejón derrotó por la mínima al Arcebán Sachin Zamora por seis goles a cinco en un encuentro... ...igualadísimo y con alternativas en el marcador, avisaba primero el equipo madrileño con un disparo de Jason... ...que atrapaba Eloy y respondía el conjunto castellano-leonés con este lanzamiento de Pipe que sacaba a Bocajarro Toño... ...y a los cinco minutos el equipo de Miguel Ángel Hernández se ponía por delante en el marcador... ...con un tanto de Sergio que aprovechaba en el segundo palo un buen envío de Pavesio... ...y un minuto después el propio Sergio picaba el esférico ante la salida de Toño para establecer el 0-2... ...una ventaja que sería capaz Carnicer de neutralizar, primero lo intentaba Jorge con un disparo que rechazaba Eloy... ...y a los siete minutos José Carlos enviaba un disparo a la escuadra para poner el 1-2 en el marcador... ...Quita estaba a punto de establecer la igualada pero avisaba de nuevo el Arcebán Sachin Zamora con ese lanzamiento de Pipe que Toño sacaba a Bocajarro... ...de nuevo era el conjunto castellano-leonés el que lo intentaba, era Raúl Campos ahora el que ponía a prueba los reflejos de Eloy... ...de nuevo volvía la carga Carnicer Torrejón y José Carlos enviaba un chut al palo derecho de la portería Zamorana... ...y ya en el segundo periodo conseguía el equipo torrejonero el empate a dos por mediación de Davichín... ...ese tanto dio confianza al conjunto local, Quita enviaba de nuevo un lanzamiento al palo... ...pero en un error defensivo de los madrileños llegaba el 2-3 obra de Pipe dentro del área... ...quedaban todavía mucho tiempo, 17 minutos, Carnicer lo seguía intentando pero no tenía fortuna... ...Víctor enviaba un trallazo al travesaño y en esta acción llegaba el 3-3 a la media vuelta obra de José Carlos... ...a falta de 10 minutos para la conclusión, Carnicer Torrejón era capaz de subir el empate al marcador... ...y un minuto después el propio José Carlos se sacaba un zurdazo de la manga para poner el 4-3 en el electrónico... ...pese a esa mínima renta el Arcebán Sachin Zamora no se vino abajo... ...y un minuto más tarde Sergio dentro del área ponía el tanto del empate 4-4 partido igualadísimo... ...pasión por todo lo alto en el pabellón Jorge Garbajosa y era de nuevo Carnicer... ...el que cobraba ventaja en el electrónico cuando Jason dentro del área ponía el 5-4... ...a falta de 5 minutos para la conclusión en el mismo minuto Quita... ...tras una gran combinación colectiva establecía una distancia de dos goles en el marcador... ...Marcelo ya a falta de 3 minutos dentro del área conseguía reducir diferencias pero no era suficiente... ...victoria de Carnicer Torrejón.